Sofía Castro se encuentra fuera de territorio mexicano, pero eso no significa que deje de ser blanco de la prensa de su nación. Ella sabe cómo dar de qué hablar, tal como lo hizo hoy en Instagram, donde compartió una fotografía que provocó comentarios y un par de dedicatorias. La imagen fue compartida alrededor de las 9 de la noche horas de este lunes, en ella aparece al lado de Macarena Valle, una de sus amigas más queridas, pues adjuntó el siguiente mensaje a la postal, mi very best, mi favorita. La instantánea contabiliza, hasta el momento, más de 7000 me gusta y más de 30 mensajes, donde destacan las adulaciones de sus admiradores. Aunque la foto no detalla sobre alguna dinámica a seguir por parte de sus fans, estos se hicieron presentes dedicándole su mejor canción. Algunos de los comentarios que destacaron son, les dedico la de Vente Paca de Ricky Martín. Yo te dedico la de Piel Morena. Te dedico la de El Hijo del Capitán Trueno de Miguel Bosé. Pese a la prensa que criticó cada uno de los movimientos del exmandatario y la entonces familia presidencial, Sofía aún cuenta con el apoyo de miles de internautas que cada vez que tienen tiempo le dedican un halagador mensaje. Sin duda su belleza, heredada por la actriz Angélica Rivera, ha sido una de las grandes armas de la joven, quien se destaja en la red social de La Camarita con más de 700.000 seguidores. Lo que es seguro es que un gran número de fans se sumó a su cuenta hace poco, cuando se atrevió a deleitar a sus fanáticos con una pequeña galería de fotografías en bikini, mismas que fueron noticia en los medios. En ellas la ahora también actriz y modelo destacó sus joviales curvas en un traje de baño de una sola pieza que aumentó la temperatura de muchos. Con información de la neta noticias e Instagram, arroba Sofía barra baja en 96 Castro. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comments.